Y siempre junto a ti, agrupación, Lérida, Liber Fidel Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Y sentirte otra vez entre mis brazos, mi amor Con sentir tu calor y el fuego de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras hoy día Ay amor, yo te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que digan un poco de mí Y yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor, cuánto extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida, te amo Pongo en tus manos, mi corazón Y todo el amor que siento por ti Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Y sentirte otra vez entre mis brazos, mi amor Con sentir tu calor y el fuego de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras hoy día Ay amor, yo te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que digan un poco de mí Y yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, cuánto extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida, te amo En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en tu manos, yo pongo mi vida en tus manos Activo record Perú Mi vida, te amo Mi vida, te amo